Efectivamente, en la región Ica existe mucho la preocupación por la nueva variante brasileña de la COVID-19, que como sabemos, esta variante es altamente contagiosa y agresiva. Es por ello que nuestras principales autoridades de salud están en alerta máxima. Es en ese sentido que nos encontramos con el director regional de salud, el doctor Marcos Cabrera Pimentel, con quien vamos a conversar sobre cuál es la situación epidemiológica de la COVID-19 en nuestra región de Ica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, el saludo a toda la población. Estamos acá en el Hospital Regional de Ica. El día de hoy, 173 pacientes hospitalizados. Llegamos a tener 300. Estamos empezando a generar la contención correspondiente. Le comento a la población, tenemos en estos momentos 500 camas de hospitalización con su respectivo oxígeno libres para los pacientes. Teníamos el problema de las camas de UCI, 67 camas de UCI casi siempre todos los días llenas. El día de ayer ha venido el presidente con el ministro de Salud. Nos han dejado 20 camas de UCI acá en el Hospital Regional de Ica que vamos a distribuir en toda la red hospitalaria. Y respecto a esta variante brasileña del Manaus, le comento que en el país se ha hecho el estudio en 10 regiones, que eran las regiones que tenían la curva en alza. Y dentro de esas regiones, Lima con un 40%, Ayacucho, por ejemplo, con un 20%. En el caso de la región Ica no ha sido considerado en este primer estudio, pero para el mes de abril, te comento, las 24 regiones se le va a hacer el análisis de la secuencia genómica para ver si está esta cepa brasileña en nuestra región. Pero lo que tenemos que informar a la población es que este virus que ha mutado ataca ahora más a los jóvenes. Es más contagioso y más letal. Por lo tanto, probablemente va a salir un resultado identificando esta cepa. La vamos a ver en el mes de abril y decirle a la población, lo más importante es la prevención. El tiempo es vida, la salud no puede esperar. Por lo tanto, el 80% del éxito en lucha contra esta pandemia son las medidas preventivas. El lavado de manos, el uso de la mascarilla, el aislamiento inteligente y también la distancia social. Nosotros estamos luchando acá en la región Ica en el primer nivel de atención. Tratamiento inmediato a la primera sintomatología, al diagnóstico clínico, al margen del resultado de una prueba, porque las horas son vida. Estamos luchando, estamos generando la contención. Le hemos pedido al presidente y al ministro de Salud que nos apoye con recursos humanos. Tienen que estar motivados para que puedan luchar esta guerra sanitaria. Y lo otro, decirle a la población que estamos más unidos que nunca. El enemigo es el virus y juntos podemos derrotarlo. Por respecto a los casos, usted ha mencionado que ahora se presenta en la población joven. ¿Por qué cree usted esta situación? Se están descuidando, definitivamente están bajando la guardia. Pero también el tema es de la unidad de cuidados intensivos, que como usted lo ha mencionado, es todos los días, hay demanda de la unidad. Sí, te comento, el año pasado hubo la primera ola con el liderazgo de nuestro gobernador regional. Así el mes de noviembre se logró tumbar al virus. La gente en diciembre, lamentablemente, se confió, bajó la guardia, no se cuidó y vino esta segunda ola. Lo importante es que la población entienda que a la primera sintomatología debe acudir inmediatamente a los establecimientos de salud. Tenemos en ICA 500 camas libres con su respectivo oxígeno. El problema es que se quedan en casa, no vienen a tiempo y cuando vienen, vienen lamentablemente graves, donde ya necesitan camas de UCI, ventilación mecánica. Y ese es el problema que tenemos en todo el país, la falta de las camas de UCI. Gracias a Dios que el día de ayer nos están implementando con 20 camas UCI, más las 67 que teníamos, vamos a tener 87 camas de UCI en la región ICA. Lo que queremos es que la población entienda que lo preventivo es lo que logra proteger la salud y vida de sus seres queridos. Ahora se viene la contienda electoral, definitivamente también una situación de aglomeración. ¿Cuál es la recomendación a la población? Sí, la recomendación a la población es que respete la distancia social. El virus mata, pero el hambre mata igual o más que el virus. Por lo tanto, la población tiene que acudir a trabajar y tiene que acudir con su deber cívico, como es la votación. Pero hay que cuidarse y al regresar a casa, evitar contagiar a sus seres queridos vulnerables. Que esta fiesta democrática nos una más que nunca y entendamos que entre nosotros no podemos atacarnos. Al contrario, debemos unirnos los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y la población organizada para poder derrotar en conjunto a este virus. Y nos preocupa que venga una tercera ola. Por eso el llamado a la población que se cuide, que proteja la salud y vida de todos sus familiares. Ok, gracias doctor. Esta es la información que tenemos desde ICA. Entonces, compañeros, adelante en estudios. Gracias.